In Ahau Momento de desarrollo de la espiritualidad y la conexión con tu propia divinidad Realización Ahau es el sol y todo lo relacionado con el sol es florecimiento, brillo y espíritu En maya la palabra Ahau significa señor o regente Con sus sílabas invertidas es Waha que significa despertar En algún momento del camino de nuestro espíritu salimos de Ahau y entramos en este aprendizaje en el mundo material Recorrimos quizá muchas veces esta rueda de vida Y en algún momento cuando el aprendizaje haya finalizado regresaremos al Ahau En otro nivel de conciencia para iniciar otro ciclo de evolución superior Encuentra tu postura para relajar tu cuerpo por completo Y respira lento y profundo Llenando cada célula de tu cuerpo con aire puro Y exhalando todo aquello que no sirve a tu evolución Respira cuatro veces profundamente cerrando tus ojos y dejándote llevar por la vibración de todo este camino realizado hasta ahora Céntrate en tu corazón Visualiza una luz muy brillante Tan brillante Tan brillante como el sol Que no puedes mirar Pero llega hacia ti en forma de luz y vibración En este momento Estás dentro de esa luz No hay límites Entre tu cuerpo Y la luz Todo es parte de lo mismo Trae a tu mente Los momentos más hermosos de tu vida Los recuerdos de vida Que has transitado en este plano de conciencia Y disfruta De lo que esos recuerdos Aún mueven en ti La alegría La alegría La esperanza La fuerza La armonía Todo lo que sientas Es parte de tu ser En este momento Tu cuerpo físico Se torna tan ligero Como una pluma Que es llevada por el viento Y asciende hacia la gran luz Que está muy lejos En el lugar En el lugar De donde todo es creación Y desde donde pulsa La vida hacia cada rincón Eres luz Una luz brillante Y poderosa Eres parte de esa gran luz Y te fundes Y te fundes Con ella Con ella Y desplend intra De donde Emploro Y desplend Y desplend Y desplend Y desplend Y desplend en este momento todo lo que desees saber todas las palabras que desees expresar serán atesoradas por esta gran luz y cuando regreses a tu forma física estarán ahí para expresarse en abundancia armonía amor incondicional y despertar solo disfruta quédate unos momentos sintiendo percibiendo y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video